Saludos, soy Álvaro Sanz, ahora actualmente soy el representante de Hapkido Jin Yun Kwan para España, soy el sexto dán de Hapkido Jin Yun Kwan. Hasta aquí he llegado a través de unos años, comencé en el año 1974 practicando taekwondo con el maestro Chi Wenchul y tras muchos años de hacer varias artes marciales, en el año 86 conocí al maestro André Carbonell y comencé a practicar Hapkido con él. Estuve 18 años entrenando con él regularmente, llegué a Tercer Dan de su estilo y a través de mi maestro de André Carbonell conocí al gran maestro Lee Chan Su que daba un curso en Lyon de Jin Yun Kwan y me decidí a ir y conocer el estilo y al maestro. Y ahí comenzó mi historia en Hapkido Jin Yun Kwan y esto fue en el año 2004 hasta ahora, actualmente. Ok, una vez me informan de que el gran maestro Lee Chan Su viene a Lyon a dar un seminario, un stage, he decidido venir a conocerlo, a él y al estilo, y vengo a Lyon, a San Didier, con dos alumnos míos, Pedro y Ramón. Llegamos a San Didier, hacemos el seminario del sábado, el seminario del domingo, nos asombró muchísimo el nivel técnico, el nivel de exigencia físico, el pateo, el ritmo, nos gustó muchísimo todo. Y entusiasmados volvimos camino a Barcelona en coche. Fueron siete horas de retorno a Barcelona comentando el seminario, hablando de las técnicas que habíamos visto, los maestros, cómo se movían, el ambiente agradable que había. Y cuando llegamos a Barcelona, después de siete horas de viaje, no podíamos salir del coche. Nuestras piernas estaban destrozadas. No podíamos ni caminar. Estuvimos cuatro o cinco días con las piernas prácticamente entumecidas. Y eso fue debido al cambio de ritmo de lo que estábamos habituados, al ritmo tan intenso que en Jin Yun Kwan se trabaja. Y esa es la primera gran anécdota de la historia de Jin Yun Kwan. Luego sucedieron muchas más a lo largo de los años, pero esa fue la gran anécdota. Una vez volvemos de Lyon, después del seminario con Gran Master y Chan Su, yo me encuentro con un gran grupo de cinturones negros, alumnos míos, antiguos alumnos, a los que he de explicar que yo cambié de estilo. Era un problema. Después de muchos años de ellos practicar otro estilo, decirles yo que iba a cambiar en otra línea, suponía un pequeño o gran problema. Yo creo que lo entendieron perfectamente gracias a que mis dos alumnos, Pedro y Ramón, que estuvieron conmigo en el seminario, viendo el estilo Jin Yun Kwan y al gran maestro Lee Chan Su, gracias a ellos pude transmitir el entusiasmo y lo que yo había vivido en ese seminario de Jin Yun Kwan. Ellos me ayudaron a que mis otros alumnos comprendieran que era mucho mejor cambiar a este estilo y que para mí era necesario, era mi camino de vida o de forma de vivir en el Sapkido. Y en principio ninguno de mis antiguos alumnos dejó de seguirme. Todos siguieron conmigo y todos entendieron perfectamente que había que volver a comenzar de cero. No totalmente de cero, pero la forma de trabajar era radicalmente distinta a lo que hacíamos anteriormente. Más directa, las llaves eran mucho más frontales, directas, cortas y nosotros estábamos acostumbrados a pasos circulares o algún paso que para atrás. Era distinto, pero no supuso un gran problema para mis alumnos. Todos todos me siguieron, confiaron en mí. Gracias. 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 La relación humana con mis alumnos yo intento que sea lo más natural posible. no no pretendo nunca tener una un estatus ni una imagen predeterminada ni querer poner una imagen que no soy yo mismo. Yo soy yo mismo siempre en mis clases y nunca pretendo cambiar ni querer ser alguien que no soy. A lo mejor precisamente la relación tan buena con mis alumnos. Es por eso no falseo la imagen y soy tal cual me ven. No hay más. Hacia mis maestros yo pretendo siempre mantener el respeto adecuado pero dentro de lo humano. Lógicamente hay una etiqueta y un comportamiento adecuado a la jerarquía hacia los maestros. Pero hacia mis alumnos intento enseñarles esa etiqueta pero siempre desde el lado mío, desde mi manera de ser. No pretendo ser otro ni ni querer hacer lo que hace otro. Yo hago a veces lo hago mal pero hago lo que lo que yo siento simplemente. Pienso que para perfeccionar y alcanzar altos niveles en un arte marcial hay que seguir un mismo camino continuamente. Siempre el mismo. Lo que pasa que como todas las artes marciales no todas inciden en todos los campos en sí. y hay otros estilos que trabajan otros terrenos, otros ángulos distintos, otras tienen otra forma de ver la defensa personal. Entonces para mí lo importante es seguir un mismo camino constantemente pero alimentarse o retroalimentarse con otras artes que nos pueden primero decir que estamos en el camino correcto. Porque trabajan, tienen muchas similitudes a las que estamos en nuestro arte marcial. Y otras artes marciales nos dicen dónde estamos aflojando y dónde tenemos que incidir más. Para mí es muy importante, o sea, no hay ninguna arte marcial perfecta. Hay muchas que son muy buenas. Para mí Jin Yun Kwan es algo maravilloso y muy buena arte marcial como defensa personal. Pero es importante como artista marcial formarse en varios ángulos y no centrarse solo en un lado. Yo tengo algunos alumnos que llevan conmigo 30 años practicando, 25, 28 años, 20, 24 años. Y muchas veces me pregunto por qué siguen estando allí y siguen practicando. A pesar de haber sido, algunos han sido madres y la vida se les ha complicado, pero siguen estando ahí. En el caso de Lorena lleva 30, 31 años conmigo entrenando. Igual que Rubén, o Daniel Amiel ya 25, o Pedro Moreno. Yo creo que ellos han visto en mí, para mí lo que yo hago es el camino de mi vida, es mi forma de vivir. Y a ellos les gustaría, lo que pasa es que la vida muchas veces no te deja hacer ese camino. Pero creo que ellos han visto el camino que yo sigo y que es un camino de vida que les va a ayudar en muchos aspectos de la vida. Yo creo que va por ahí. No creo que vengan, porque a lo largo de los años que llevan conmigo, yo he ido cambiando también la forma de dar las clases. Yo no creo que hace 30 años yo enseñara igual que enseño ahora. Ellos han ido viendo esa evolución, pero lo que ellos creo que quieren seguir es ese camino que yo voy siguiendo. Me acompañan en el camino. Para mí eso es un orgullo, porque no mucha gente puede hacerlo. Y quiero creer que es eso, que ellos han visto esa forma de vivir la vida. No creo que sea otra cosa. No creo que les aporte yo nada más especial. Sí, hay una más pelo que en otra. Bueno, yo veo estas dos fotos y a simple vista parece que allí hay 30 años de diferencia en esas fotos. Pero actualmente hay 40 años, son 10 años más. Lógicamente mi cuerpo no es el mismo y me canso más que antes. Cuando era joven no había problema, no había final nunca. Yo ahora es posible que haga algunas cosas igual que hacía antes, pero es porque tengo la suerte de que mi cuerpo está aguantando suficiente. Hay compañeros míos de artes marciales que por lesión o enfermedad ya no pueden hacer ciertas cosas. A mí de momento el cuerpo me está respetando, la salud me cuida. Y yo intento trabajar lo suficientemente duro para seguir haciendo las técnicas, pero al mismo tiempo no castigarme el cuerpo por mi edad. Yo veo las fotos y sí, estoy contento de lo que hago, pero me gustaría hacer más todavía. Está bien, está bien. Para mí, en cuanto a mis hijos, para que comenzaran practicando taekwondo los dos, tanto Cristian como Daniel. Y para mí era mi idea era compartir con ellos más tiempo y al mismo tiempo compartir también mis inquietudes. Y lo que a mí me gustaba, que yo creía y creo que es bueno para mí, para la salud, para ellos, quería compartirlos con ellos. Entonces los dos comenzaron haciendo taekwondo porque era cuando aún no hacían hapkido los niños. Poco a poco el Cristian comenzó a hacer hapkido, llegó a cinturón rojo. Y bueno, cosas de la edad, se derivó hacia otros deportes. Y en el caso de Dani, al principio era reacio a hacer hapkido, tenía un buen nivel en taekwondo. Y al final lo convencimos para empezar a hacer hapkido. Y bueno, parece ser que está trabajando bien ahora en hapkido, está consiguiendo un buen nivel. Y en el caso de Cristian, no descarto que algún día vuelva al hapkido. Si yo tuviera, si pudiera volver a los 20 años, es muy difícil. Porque la vida te da satisfacciones y también te da penurias. Si vuelves atrás y no haces ciertas cosas, a lo mejor no tienes esas penurias, pero tampoco vas a tener esas satisfacciones. Entonces no es cuestión de volver atrás, sino yo creo que la vida hay que vivirla como es. Y seguramente haría casi, casi, casi lo mismo que he hecho. A lo mejor alguna pequeña cosa, pero no sabría decir que... Porque esas pequeñas cosas que a lo mejor no haría, a lo mejor es la que me han llevado a donde estoy ahora. Yo preferiría seguir el mismo camino que he hecho para saber que voy a llegar a donde estoy ahora. Si no, el destino es incierto. Para un joven que quiera dedicarse como maestro de Yin Yun Quan, lo primero que le diría es que... que tiene que entrenar muy duro, tiene que ser muy, muy, muy constante, perseverante y constantemente trabajar duro, duro, duro. Porque sin trabajo duro no va a conseguir nada. El único camino es un buen maestro y ser constante y trabajador. No hay otra solución, es la única. Tener suerte, encontrar un buen maestro y dedicarle el tiempo necesario para aprender con él. Pero sobre todo perseverancia, lucha y ser muy, 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 muy duro a la hora de entrenar. Bueno, eso para mí fue el cumplimiento de un sueño. Era el inicio del sueño de mi vida y gracias a dos alumnos se pudo conseguir. Eso para mí fue algo, primero, inesperado. No esperaba que eso pudiera suceder. Fue iniciativa de uno de ellos, que sigue estando, de Paco. Y gracias a él y a otro que le apoyó, Jordi, pues ahí estamos. Pero para mí fue un gran... el cumplir un gran sueño. Bueno, eso sí, estuvo bien. Eso fue muy importante, Diego, muy importante para mí. Pero es lo que te decía, la vida está hecha de estos pequeños detalles que te hace un amigo, un alumno o alguien desconocido. Entonces no puedes echar atrás muchos años y decir, si volviera atrás no haría esto. Porque si volviera atrás a lo mejor no tendría esto. ¿Me entiendes, Diego? La vida es así. A mis alumnos, que están siempre ahí, a estos alumnos que están tantos años conmigo, porque gracias a ellos estoy aquí yo ahora. Gracias a que mis alumnos me empujan y me obligan a ser cada día mejor. Si no hay alumnos, no eres nadie. Entonces es muy, muy importante para un profesor o un maestro tener alumnos a los que enseñar, porque sin ellos no somos nada. Gracias a ellos y a su tesón, estamos donde estamos. Un maestro sin alumnos no es nada. Gracias a ellos. Ok, pues hasta aquí hemos llegado. Un placer hablaros y espero veros pronto en el Tatami practicando Yin Yun Kuan. Yin Yun. El Tatami es un solutario en la edad de la edad de la India. ¿Cuál es el Hallo? Fue un buen amigo, ¿no? Pues es como un asombrador, así es de la estación de la edad de la edad de la edad de la edad de la edad. Gracias por ver el video